Pues mira, cuando estaba grabando Corazón Salvaje, ahí mismo grabábamos adentro, ¿no? Y las maquillistas y todo, todo el tiempo decían que ahí se aparecían y que ahí se movían las cosas, que les cambiaban las cosas del lugar y que se les movía la cama y que les pasaban como cosas muy raras. Pero un día sí, sí es que se me movió la cama y se me movió horrible la cama. O sea, yo sentí que se me movía la cama y yo medio dormida decía, no puede ser que se esté moviendo la cama. Y me desperté y la cama estaba cambiada de lugar, o sea, movida de lado. O sea, eran dos camas con una mesita en medio, yo dormía sola. Y la cama estaba como jalada completamente hacia la ventana. Y yo me asusté mucho y no quería decir nada porque decían, bueno, van a pensar que estaba borracha. O sea, un día oí que a alguien le había pasado lo mismo.